Si quieres gozar, yo te invito, si quieres bailar, si quieres gozar, vayas a la tarde, yo te invito. Si quieres gozar, yo te invito, si quieres gozar, yo te invito. Si quieres gozar, yo te invito, si quieres gozar, yo te invito, si quieres gozar, vayas a la tarde, yo te invito, si quieres gozar, vayas a la tarde, yo te invito, si quieres gozar, vayas a la tarde, yo te invito, 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 vayas a la tarde, yo Si quieres gozar, yo te invito. Oye, ¿de dónde tú has estado que en la calle? Hasta la fruta que hay, así está yo saber. Si quieres gozar, yo te invito. Oye, si quieres gozar, yo te invito. Mamá, si quieres gozar, yo te invito. Debe la policía y la tierra. Mamá, si quieres gozar, yo te invito.